Bueno Santiago, ¿qué tal? ¿Qué se te ofrece? María Claudia, necesito hablar contigo A como están las cosas, no sé si sea lo más... ¿Qué? No, no, justamente por como están las cosas, necesito hablar contigo Recibimos la visita de unos agentes judiciales Ah, sí, perdón, perdón, de verdad lo lamento muchísimo, yo no pude nada No pude hacer nada para evitarlo, eso es un... No sé, sé que es un problema... Ahí entre Dionisio y Lorena ¿Por qué lo sabes? ¿Que te dijo algo tu hermano? ¿Que confesó que es todo una treta o...? No te pongas así, María Claudia, si... Mira, el pleito no es entre nosotros, entre tú y yo Así que si unimos fuerzas quizá lo podamos resolver, ¿no crees? ¿Por qué tan conciliador, Santiago? Porque supongo que en alguien tiene que caber la cordura Y porque ni a tu familia ni a la mía nos conviene que entren en una guerra absurda Sin sentido en este momento, ¿por qué no te dejas ver? Quiero verte personalmente Dime dónde y a qué horas Santiago, ojalá que tus deseos de conciliación no sean otra trampa de tu mamá o de Dionisio Bueno, si vas a confiar, confía, ¿no? ¿Tú crees que yo te hubiera llamado si supiera que aquí a la puerta están unos mantones que mandaste golpearme? ¡No entran, muchachos! ¡No entran! Está bien ¿En el Cabo Catoche dentro de media hora? Bueno, allá nos vemos Ay, Nana, qué pena porque ya no... ¿Cómo? ¿No se te antojaba un postre? Sí, pero es que ya no me da tiempo, voy a salir a comer ¿Y si preguntan tus papás? Nana, por favor, a quien pregunta por mí le dices que sale con un amigo y ya, ¿sí? Gracias Casa de la familia Madero Grimaldi ¿Me puede comunicar con María Claudia, por favor? ¿Y no se encuentra? ¿Y a qué hora llegará? Es que me urge hablar con ella Ay, no sé decirlo ¿Quién la busca? Antonio Bautista Ah ¿Puede decirme el celular? Eh, se lo diría Pero salió tan deprisa que lo dejó aquí y no tendría caso que la llame Oiga, tengo que verla Dígame dónde encontrarla No sé si deba, joven Por favor Mire, es que es debido a muerte Está comiendo aquí cerca en un lugar que se llama Cabo Catoche Gracias, muy amable, gracias Yo creo que todo es negociable, María Claudia ¿Tú crees? Pues entonces es necesario que retiren los cargos en contra de mi hermana Voy a convencer a Dionisio y lo también es importante Que Lorena ponga algo de su parte Que lo deje de amenazar Bueno, pero yo también creo que es importante que Dionisio deje de exigirle en las revistas ¿Lo crees? Mira, si tú me lo pides, ¿soy capaz de pedirle a mi hermano que renuncie a la dirección de su revista? María Claudia María Claudia María Claudia No, perdón, se me fue un poco usted la banda ¿Qué pasó? ¿Qué decías? No, perdón, se me fue un poco usted la banda No, no, no Nos vamos a estrellar No, 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 no Nos vamos a estrellar Claudia Nos vamos a estrellar No, nos vamos a estrellar No, no ¿Estás con Santiago? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claudia, pronto se levantó de la mesa Salí corriendo, llorando ¿Qué tienes, Claudia? Escúchale, tranquila No podía estar allá adentro Me faltó el aire Y tengo miedo Me dio pánico ¿Por qué? Es una secuela del accidente Suele pasar Te llevo a tu casa, ven Yo me hago cargo No estoy hablando contigo Por favor, no discuta Solo me quieren a mi casa No hay nada que discutir Tú eres mi responsabilidad No, ya no, maestro Ya no, ya no estás en la selva Te vas a llevar a ir conmigo ¿Sí? No, la culpa me lleva De acuerdo Yo voy contigo Respira, respira Respira Yo voy contigo Pero no voy a... Escúchame, María Calga No, por favor No vamos a discutir Si luego te llamo Vámonos Tranquilo, tranquilo ¡No, por favor! No, por favor No, por favor No, por favor Ya no, por favor Ya no, por favor Back, back, back No, no, no. ¿Qué pasó? Estábamos en un restaurante comiendo y de pronto María Claudia se levantó aterrada de ahí. Sí, señora, se puso como rara, salió corriendo y casi la atropelló en ambulancia, pero bueno, el joven Santiago la atrapó y ya no pasó nada. ¿Pero cómo está ahora? ¿Eulalia está con ella? Sí, señora. Por favor, Arnulfo, no le comente nada al señor de esto. No se preocupe, señora. Con permiso. Necesita ver a un doctor, a un especialista. Esa es cosa nuestra, ¿no te parece? ¿Qué hacía mi hija contigo? La invité a comer. No me gusta que te le acerques. Somos muy buenos amigos y nada ni nadie va a impedir que sigas amistad. Si no hubiera estado contigo, María Claudia no se hubiera puesto tan mal. Usted sabe muy bien que eso no es cierto. Ella está así por lo que le pasó. Yo no soy el culpable de que no la hayan atendido a tiempo. Solo faltaba eso, que vengas tú a decirme cómo debo cuidar a mis hijos. Digo lo que veo. Y buenas tardes. Solo quería hacerse orarme de que llegara bien a su casa. Con permiso. Santiago. Te voy a agradecer que no la vuelvas a llamar. En esta familia no queremos nada con ustedes. ¿Está claro? Perfectamente. Nada más que eso es decisión de María Claudia. Con permiso. Tranquila, mi amor. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Me cuesta aceptarlo, pero... Fue una suerte que estuvieras con Santiago. No sé qué me pasó, mamá. De repente sentí que las paredes se venían encima. No podía respirar. Mi corazón me latía fuerte. Y yo me tuve que salir de ahí. Sí, sí, sí. Tuviste un ataque de pánico. Es eso. Es algo terrible. Mamá, me estoy volviendo loca. No, mi amor. No, no te estás volviendo loca. Claro que no. No, mira. ¿Sabes qué? Vamos a dejarnos de tonta días. Y vas a ir con el doctor que nos recomendó, Álvaro. ¿Sí? No puedo ni dormir. Tengo pesadillas. Estoy muy asustada, mamá. Ya, mi amor, ya, ya va a pasar, ya va a pasar, te lo prometo. Es que me da miedo que me pase otra vez esto porque es horrible. Pronto vas a estar muy bien, vas a ver. ¿Tú crees, mamá? Claro, claro, claro que sí, ya lo verás, mi amor. Es que nunca se me va a olvidar lo que pasó en la selva. Claro que no, claro. Y nosotros tampoco, mi amor. Pero, ¿sabes qué? Vamos a tener que lograr que cuando tengas ese recuerdo, no te angustie. No afecte tu vida. Sí, mi amor. Chiquita, chiquita, estamos, estamos conmigo. ¿Estás sola, sí, mamá? Va a estar bien, todo bien, tranquilo. ¡Antonio! ¿Ahora qué quieres? ¿No ibas a dejarla en su casa? ¿A qué te regresaste? Vengo a ponerte en tu lugar. Ella no te quiere volver a ver. ¿Eh? ¡No te quiere volver a ver! Antonio. Y yo voy a estar ahí para impedirte que te le acerques. Te lo advierto.